James, de 1'98 metros de estatura y originario de Tulsa, Oklahoma, es un burro cebra de corazón. Su sentido de pertenencia es fiel a la institución. Es una cultura, es una actitud, es Baja California, tienes que tener la orgullosa en querer estar aquí, y ser parte de esta organización, ser parte de algo grande en Tijuana y Baja California, es muy emocionante para mí. James en el año 2014 llegó a coronarse como el jugador más valioso. Sus metas ahora son encauzar al equipo al campeonato como lo fue en 2014 y 2015. En la pasada temporada 2017, en el circuito de baloncesto del Pacífico, se ubicaron en el tercer lugar de la tabla. La meta es clara para el 2018, tener un equipo campeón. Hablando con el boss, Ingeniero, decidimos enfocarnos en la disciplina este año, y vamos a intentar trabajar en tener disciplina en y en el partido, y ese es nuestro principal objetivo este año, y además de hacer nuestro camino a la ronda de la campeonato. Entre las estrategias que se plantea el comandante de los Burros Hebras, está tener una base confiable. Indicó que lo que más quiere es conservar una base sólida y continuar con algunos jugadores conocidos ya por el público. Ahora el mando del equipo busca fortalecer la mente de sus pupilos para un mejor desempeño en los Juegos. No puedo saltar ahí y jugar más, así que es solo sobre lo mental, lo que puedo hacer para ayudar al equipo, para que el equipo se prepara para el juego, juego y juego. Algo que conserva a James Penny, además del recuerdo como jugador, es ver al público que los apoya en las gradas. James Penny militó como asistente deportivo de David Abramowitz en las dos últimas temporadas de los Burros Hebras. James Penny militó como asistente deportivo de David Abramowitz en las dos últimas temporadas de los Burros Hebras.